Te confieso bella dama que eres alguien bella y linda Sé que tú eres diferente pues en otra simple vista Sé que no nos conocemos suficiente para algo Pero si yo siento amor entonces pa' qué ocultarlo Oigo tu voz y siento un no sé qué que me hace sentir bien Es que eres linda y sencilla lo sé Eres distinta a todas esas mujeres que juegan con los sentimientos Linda princesa de cuentos Tus ojos son hermosos, dos pequeños luceros Tus dientes diamantes brillantes, reina de mis sueños Eres hermosa, tu hermosura incomparable Pequeña niña, estrella inalcanzable Quisiera ser tu dueño, dormir entre tus brazos Quisiera ser aquel al que le otorgarás tus besos Eres especial, quiero llegar por ti a la meta Seré tu Romeo por siempre querida Julieta Julieta Querida Julieta Te confieso, te confieso Me falta el aire Me falta el aire Me falta todo Falta todo Todo el universo Todo el universo Y confieso Y confieso Que tu sonrisa Que tu sonrisa Me ha robado el alma Me ha robado todo Y te confieso Te confieso Me falta el aire Me falta el aire Me falta todo Falta todo Todo el universo Todo el universo Y confieso Y confieso Que tu sonrisa Que tu sonrisa Me ha robado el alma Me ha robado todo Te confieso que al verte me siento paralizado Creo que eres especial Creo que me he enamorado Para ti soy invisible Tan solo un pobre amigo Haría lo que fuera para yo estar contigo Contigo fuera feliz Olvidaría el dolor Yo seré tu fiel esclavo En este mundo de amor Seré quien pinta tu cielo De lunas, soles y estrellas Eres la más hermosa De entre todas ellas Tu sonrisa Me ha robado el alma Me ha robado todo Y te confieso Que me falta el aire Me falta todo Me falta todo Cuando conmigo no estás Te lo pido querida Dame una oportunidad Ayer te vi Y otra vez ya quiero verte Te has vuelto una adicción Ya no puedo olvidarte Es que es imposible Adhiere en ti Y yo pienso Me gustas niña Y hoy por hoy te lo confieso Te confieso Te confieso Me falta el aire Me falta el aire Me falta todo Me falta todo Todo el universo Todo el universo Y confieso Que tu sonrisa Me ha robado el alma Me ha robado todo Todo el universo